¡Hola chicos! Soy Marta, esto es de Summer Library. Bienvenidos o bienvenidos una vez más, dependiendo de si venís por primera vez o estáis volviendo. Lo primero, he cambiado el escenario de los vídeos porque esta es la estantería navideña y como es la única que tengo suficiente material para poner lucecitas pues he decidido trasladarme a este lado de la habitación porque la otra estantería que está por ahí que es la que normalmente veis es demasiado grande y no hacen luces ni tan largas ni yo tengo tantos enchufes en la habitación como para poder tener una estantería decorada como me gustaría y aunque el vídeo de hoy no vaya a ser un vídeo precisamente navideño tengo la intención de hacer una serie de vídeos navideños desde el siguiente o más o sea más la temática de hora navideña de fin de año y pues he decidido trasladarme a este lado. La verdad es que también es que estoy más cómoda porque aquí estoy sentada y ahí estoy de pie y al final pues quieras que no pues estar de pie uno se canta y eso está en los libros es muy cansado. Bueno pues como podéis ver en el título este vídeo va a ser un book haul y un wrap up del mes de noviembre entonces os voy a contar los libros que he añadido a mi tibiar en noviembre no porque yo los haya comprado porque en realidad yo no he comprado ninguno uno me lo han prestado o sea es de leída y vuelta y el otro pues leí a mi padre para que lo compras así que en ello estamos y luego os voy a contar lo que he leído en noviembre así que vamos a ello. El primer libro que he añadido a mi tibiar es reinas malditas de Cristina Morato y este libro me lo ha prestado una amiga del trabajo que le gusta leer tanto como a mí y yo le presté un libro del que voy a hablar luego y ella me dijo uy pues tengo este que creo que te va a gustar y bueno ya de hecho ya lo he terminado me ha gustado bastante es una ficción y te cuenta la historia de reinas que pues la historia no las ha tratado muy bien en el sentido de que han tenido vidas muy desgraciadas habla de sí sí de eugenia de montijo de alexandra normanov de maria antonieta pues de reinas que como sabéis no han sido muy muy bien tratadas por la historia me ha gustado bastante no es lo que yo suelo leer entonces pues quizás me ha costado me haya costado un poquito más porque la no ficción histórica se me hace un poco pesada pero como he aprendido un montón y os lo recomiendo si tenéis la ocasión además tiene fotos esto lo descubrí el otro día mientras hacía el vídeo en inglés de las reinas y ahí teníamos así sí evidentemente de maria antonita no hay fotos hay retratos eugenia de montijo y si este ya está os hablaré más de él en el wrap-up de diciembre y luego el otro libro que que he añadido a mi tipear y que he añadido a mi colección es time of dread de john wine este es el que os he comentado que él ya me iba a dar para que lo comprese él tenía que hacer un pedido por amazon y como no le ha pedido a mí me dice hay que coger algo más y cogí el libro y lo cogí porque es fantasía porque es así de estos blanditos en realidad yo no sabía que iba a ser tan blanco sabía que era paperback perdón de los que no son de tapadura y que es un libro un libro que es perfecto para fans de george rr martin y brandon sanderson de george rr martin no soy gran fan pero de brandon sanderson sí así que para mí y además es fantasía tiene algo que ver con una guerra de ángeles demonios y eso y es que me moló un montón la sinopsis no recuerdo de que va así que no puedo contar porque la sinopsis y yo no y esos son todos los libros que he añadido al tibiar bueno de hecho uno ya está está quitado y ahora vamos con los libros que he leído en el mes de noviembre no me ha sido un mes muchísimo muchísimo mejor que de lo que fue octubre he leído cuatro libros o sea exactamente el doble y la verdad es que algunos me gustó mucho otros han sido como menudo de excepción del libro y pues bueno cosas que pasan lo que pasa es que ahora al final de año siempre me pasa que estoy como más en bloqueo lector porque llega el punto en el que he leído tantísimo durante todo el año que ya no tengo ganas de leer más y como que necesito que empiece el siguiente año para tener un nuevo reto y poder centrarme en eso no sé eso es una tontería porque en realidad me gusta y eso pero no no sé necesito como motivación yo creo que también es que como diciembre es un mes en plan como más llena de todo y yo personalmente escribiendo un mes loco pues no tengo muchas ganas de hacer nada más que llegar a casa y tirarme en la cama ver friends porque si estoy viendo friends todavía ya sólo me queda en la temporada 9 y la temporada 10 vamos bueno vamos a por los libros que leí en noviembre el primer libro que completé en el mes de noviembre fue este jardín de invierno de christine hannah es el segundo libro que le de la autora y de verdad de verdad que os recomiendo un montonazo que leáis más libros bueno más libros que la leáis porque merece muchísimo muchísimo la pena personalmente si sólo vais a leer uno del autor os recomiendo que leáis el ruiseñor está por ahí arriba no sé si sale en como puesto la cámara pero si sólo vais a leer un libro de ella leer el ruiseñor porque es una auténtica pasada de libro es una maravilla una historia sobre dos hermanas en la segunda guerra mundial en un pueblo ficticio de francia durante la invasión nazi y es como las mujeres tuvieron también un papel en la segunda guerra mundial este por el contrario también tiene lugar en la segunda guerra mundial pero tiene que ver con el asedio leningrado por parte de los nazis y es una historia que está contada como en dos tiempos en el presente que es el 2010 y el pasado que es en el año 1941 y un poco antes porque vas teniendo un poco de historia anterior del personaje que vive en 1941 es una historia sobre una madre y sus dos hijas que no tienen la mejor de las relaciones y la verdad es que es un libro que está muy bien escrito y que a mí me gustó mucho particularmente porque a pesar de que no me gustan los personajes porque son personajes más bien egoístas y que no quiero decir malas personas porque no son malas personas pero no son personajes que te den una sensación de familia es un libro que me gusta muchísimo y que la autora consiga que sientas pena y que estés tan metido en la historia con personajes que en realidad no te gustan me parece que es un puntazo le de hoy 4 con 5 estrellas porque me costó un poco estar enganchada del todo a la historia y por eso que he comentado que los personajes no me terminan de caer del todo bien pero os lo recomiendo 100% y este es el primer libro que completé en noviembre el segundo libro que completé en el mes de noviembre era uno que traía arrastrado de octubre que es drácula de bram stalker me ha gustado pero no es mi clásico favorito sin ninguna duda he disfrutado leyéndolo porque he visto de dónde viene toda la idea de los vampiros y cuán influenciada está la literatura actual vampírica por este autor y la en realidad muchísima de la literatura de terror está influenciada y viene de gracias a bram stalker pero no es mi autor clásico favorito de hecho pues si tengo que leer algo de terror clásico prefiero leer otra vuelta de tuerca de henry james que tampoco es que sea terror terror pero me gusta muchísimo más y creo que el problema más grande que yo tengo en este libro en realidad es el formato en el que está contada la historia está contado mediante entradas de diario y cartas y no es una manera que yo disfrute particularmente de leer los libros pero según vas avanzando la historia tienes un o sea te explican por qué esto se hace así de hecho una es una parte muy importante de la historia así que en general está bien yo le doy tres estrellas porque no es mi libro mi clásico favorito del mundo y porque sea un clásico no le voy a dar más estrellas porque sinceramente si no es como ojo dios mío lo volvería a leer y a leer una y mil veces pues no voy a darle más el siguiente libro que leí en noviembre fue una decepción absoluta total y como muy sonada la verdad es que estoy bastante triste porque este era uno de los libros que más ganas tenía de leer este año he estado leyendo la saga durante todo el año y ver que los personajes que tanto quiero no reciben el final que yo creo que se merecen incluso cuando el libro tiene el final que yo quiero que tenga es realmente decepcionante alicia no me recuerdes esto capture in the devil de kerryman iscalco es que a mí me habían vendido que esto era un libro de misterio vale si tiene el elemento del misterio pero es que es más bien 70% romance de 30% misterio y creo que me estoy quedando larga en el misterio yo no tengo ningún problema con los libros de romance me gustan los libros de romance me gusta que los libros tengan romance más que los libros de romance o sea prefiero una fantasía un thriller no pero no me importa que los libros tengan romance siempre y cuando no sea algo que se convierte en todo el centro de la trama a no ser que me hayan vendido que esto es una novela contemporánea de romance una novela histórica de romance o una novela de romance en general en este libro lo único que importa es el romance sí sí es que es que eso es que lo único que hay es romance y es pesado es que es muy pesado me da mucha pena que una saga que me había estado gustando tantísimo termine así y siendo generosa porque está protagonizada por estos personajes que pues por adri rosy por tomás que son personajes que me encantan pues le doy tres estrellas si este libro no tuviese detrás todo lo que tiene detrás le daría dos estrellas y estaría siendo generosa es que lo pienso y lo pongo de marmoro y el último libro que terminé en noviembre es uno que va a ir directo a mi lista de favoritos del año estoy súper súper contenta de haberlo cogido saqué tres o cuatro para hacer en plan pero también pruebo a leer un capítulo y elijo el probo a leer un capítulo fue me leo cinco capítulos o algo así del libro y estoy encantada con ello es ser pena de dove de shelby maurin este lo ha traducido Phuket al español creo que la saga se llama cazador de brujas y el primer libro se llama la bruja blanca no sé si lo han publicado todavía si no deben estar al caer por favor leerlo es una auténtica maravilla de libros lo recomiendo 100% 100% es una novela fantástica tiene romance así que os voy avisando el romance es parte importante de la trama pero claro como yo fui a este libro sabiendo que esto era así pues tampoco estaba cabreada lo he disfrutado un montón Lu y Reed son adorables Lu es una bruja Reed es un cazador de brujas y por marrones de la vida terminan teniendo que casarse para poder salir de sus problemas y la historia gira en torno pues al clima político que hay en este mundo fantástico y como pues los personajes se ven afectados por el clima político que hay en el reino y pues por todo lo que les pasa y como ellos poco a poco se van conociendo y van entendiéndose y comprendiendo el punto de vista del otro así que nada le doy cinco estrellas y podéis esperar que este libro vuelva a salir en el canal en un par de semanas o tres cuando haga mi lista de favoritos del 19 y pues nada eso es todo lo que lo que leí en noviembre lo que añadí al tibiar como veis pues tampoco ha crecido mucho solo ha crecido realmente en un libro y eso es todo lo que os puedo contar darme alguna recomendación para diciembre hablando de diciembre o sea esto es muy patético hice lo del Riddhar Ben Chalendar no he empezado con ninguno de los libros del tibiar del Riddhar Ben Chalendar voy a fallar en mi puñetero reto por lo menos el reto la parte de ver una película esa está cumplida porque ya he visto películas de navidad es que me encantan las películas de navidad y eso así que nada contarme que libros habéis añadido a vuestras colecciones que habéis leído en noviembre y nos vemos en el próximo vídeo chao chao